Buenas noches, amigos treneros. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas. ¿Cómo están, amigos treneros? Estamos en la ciudad de Chajarí, provincia de Entre Ríos, República Argentina, en el paso a nivel de Avenida 25 de Mayo, amigos. Esperando una formación en Urquiza Cargas, proveniente desde el sur. ¿Ven esa luz que viene? Esa luz es de una de las guerreras de la Urquiza Cargas. ¡Qué grande! La G22, amigos. Tranquilo, se viene. Miércoles 11 de enero del año 2023, amigos. ¡Vamos, papá! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene el Urquiza Cargas! ¡Qué hermosa luz, papá! ¡Tremenda luz! ¡Vamos a ver qué es, amigo! ¡Vamos a ver qué es! ¡Vamos a ver qué locomotora es! ¡Vamos, papá! ¡Espectacular, amigos! La 7915, la niña bonita que hoy pasó a la mañana. El video que ya publiqué, que llevaba a la 16 con un cargado de piedras. ¡Impresionante, amigos! ¡Solita va, mirá! ¡Piolona, no va! ¡Trompa larga! Bueno, amigos, hasta el próximo video. ¡Uh, gracias!